Los jóvenes de Barranca Bermeja, los que están en este sitio, aseguran que van a estar aquí de manera pacífica, con carteles, pancartas y tambores, alzando su voz de protesta en contra de la reforma tributaria. Esperan que más ciudadanía, más comunidad en general se una a esta protesta y no los dejen solos. Yo los invito y vamos a estar aquí durante todo el día haciendo esta manifestación. Yo quiero invitar a toda la comunidad que se acerque, a que nos respalde y nos apoye. No nos dejen solos, no nos dejen solos porque esta pelea es por su mamá, por su papá, por su primo, por su tío, por su hermano, por usted, por sus hijos y por las próximas generaciones, por un empleo digno, por un salario digno, por una pensión digna. Quien nos habló en esta oportunidad para Enlace Noticias aseguró que se separó del otro grupo de manifestantes que van a llegar hasta el Camilo Torres, porque asegura que tiene tinte político, cosa que ellos no están de acuerdo. Bueno, nosotros decidimos separarnos de la marcha que está organizando el Comité de Paro y la USO porque esa marcha no nos representa. Esa marcha no nos representa porque ellos están haciendo proceso político dentro de estos espacios de expresión de la comunidad. Y nosotros nos respaldamos eso cuando tenemos problemas en Barranca Bermeja, como el fracking, y que sindicalistas de la USO lo respaldan y apoyan el fracking. Con el fin de seguir apoyando el paro nacional indefinido que se empezó el 28 de abril del 2021 en el país, jóvenes de Barranca Bermeja se unieron aquí, en el sector de obras públicas, para seguir diciéndoles no a la reforma tributaria.